Esta noche maravillosa Niña Chai, dijiste que me querías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías Niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si este amor me pertenecía Niña Chai, ¿tú sabes cuánto te quiero? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿tú sabes que soy tu enemigo? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿tú sabes qué? ¡Rosa de Edermetal en fiesta! Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, ¿cuánto te amo? Niña Chai, dijiste que me querías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecías, niña Chai, dejaste la herida, niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecías, niña Chai, ¿sabes cuánto me quiere? Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Niña Chai, dijiste que volverías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor es mi vida, si tu amor me pertenecías, niña Chai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecías, niña Chai, tú sabes cuánto me quiero, Niña Chai, cuánto me amo, niña Chai, tú sabes que soy dueño, niña Chai, niña Chai, tu amor me pertenecías, niña Chai, cómo no me pertenecías, niña Chai, Y la chai, un gran campeón Y la chai, tú sabes que soy tu dueño Y la chai, muéreme Fuerte el aplauso a los campanales Y la chai, un gran campeón